Niurka Marcos siempre se ha caracterizado por hablar fuerte y claro, y recientemente se le abordó para preguntarle por su opinión del pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. La famosa vedette, que si baila y canta, arremetió contra Marjorie de Sousa al saber las condiciones monetarias que exigía para que Julián Gil, pudiera ver a su hijo Matías. Del tamaño que le pone precio, de frío va a ser su alma porque a los hijos se les da amor, a los hijos se les da abrazos, a los hijos se les da cariño, a los hijos se les da preparación, se les da escuela, seguridad, autoestima, declaró Marcos a las cámaras de El Gordo y La Flaca. No se le pone un precio y se le dice vales tanto. No somos quien para quitarle el derecho a un hijo de su papá.